Wey, o sea, yo bien confiado Compré una Como hay lugares aquí donde venden No sé cómo decir, ¿el licorería? Donde venden alcohol y vino Bueno, vino Licor Cheve Te dejan hacerte tu propio seis Yo bien confiado agarré una Cerveza Pacífico Pensando que no la tenía Y chequé las fichas y ya la tengo O sea, agarré una repetida Y ya la abrí Vamos, la voy a tener que tomar O sea, ¿ya qué hago? No, yo sé cuánto alcohol tiene, wey O sea Ah, con que sepa bien Creo Eh, es ok Sabe Quisiera decir decente, wey Pero sabe bien Y ya, bien a secas Wey, no como la cerveza Barrilito, wey O sea Tanto pedo que O sea, yo bien aferrar De que quiero probar la barrilito Y chin Tengo que Ven así de comprarla a México Y luego la compras, wey Y pues El El 24, wey Vale 20 Sale como 20 dólares Y dices No, va a estar con todo Y luego la prueba, wey Que Pinche decepción Me llevé O sea Que Que cosa tan Fea, wey Que Que decepción, wey O sea O sea Tanto hype Y luego la prueba Así, wey Sabe agua Sabe agua Chirria No sé cómo No sé Es la expresión que se me ocurre No sabe tan rica Como el agua Porque el agua sabe rica O sea Que no lo quieran El agua fría Sabe bien rica Es lo que más tomo agua Agua y cheve, wey No me gusta la coca No me gustan los jugos Agua la mayoría La mayoría del tiempo Tomo agua Y Una cheve de vez en cuando ¿Por qué? Es que ¿Por qué? Porque sí Y agua porque me gusta Mantenderme hidratado Pero Pero Pues sí ¿Aquí qué hay, wey? Hay algo, wey No sé qué es Wey Rómpelo ya, Leon O sea No, no No le Se me rompe el cuchillo Y vale que eso Pero sí, wey Qué decepción, wey Me llevé y dije Shit Tanto Escándalo para Para eso Y bueno Van a decir Nada Pinches gustos pedorros Que tienes Mal gusto tuyo Pero pues no O sea Cerveza importada Y así sabe de culero Bueno No, no, no Esto es mal No es de que sepa mal Es de que no sabe a nada Sabe a agua Si quiero tomar agua Si quisiera tomar agua Tomo agua O sea Me gusta tomar agua Puedo tomar un galón así O sea No de madrazo, ¿verdad? Porque no es bueno eso Pero pues Puedo tomar agua Si me dices Tómate un Una botella de agua O tómate un barrilito Mejor me tomo el agua Sabe más rica, la verdad Pero sí, o sea Qué decepción, wey Qué Oh, ya Qué decepción, wey Qué tristeza Me dio, wey Probar eso Oh, ya Ok Ese es A este Burger King, wey Te la vamos a ver En su madre Ahorita la vamos a A empinar Pero sí Cerveza Pacífico Clara Ficha repetida No es de que sea un hobby T por ocho Bueno, ese es un hobby más, wey Hay gente que Que le tiene barajitas De béisbol, wey Esas Esas cosas de nerds Y pues ya estoy Coleccionando fichas De cheve ¿Por qué? Porque sí Wey, que no No entra por aquí, wey Se hace que Leon ya está pedo, wey No, Leon No tomes Estás mal Ya se te subió Tan rápido Igual me compré Un 6 de De Shiner Buck ¿Sí se llama? Igual, oh Me chingo una Para Para una cheve Que me guste Era Hace una estela, wey Pero las estela Nada más Si no eran 12 Y yo no quiero un 12, wey Nada más quiero un 6 Un 12 es demasiado ¡Ay, cabrón! ¡Eh, wey! Eso no es justo, wey ¡Ah, joder! No, no, no Ah, shit ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah ¡Corre, wey! Wey, quisiera que fuera Como un leaker, wey ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo empinar ¿Qué, wey? ¿Qué? ¡Ah, shit! Compadrito, era jugando No te cagues Oh, shit ¡Oh, no! ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, no! Ah Creo que no se lo tomó Muy bien, wey Dale a empinar, wey Oh, shit ¡Ah, ja! Wey No traje nada Con que curarme, wey No, si te lo mato así, wey En una hora más Pero entiendan Si yo fuera Leon, wey También era lo mismo, wey No me va a arriesgar No Déjese venir, wey Déjese venir Abre el ojo No, no, no Ya cerró el ojo, wey Está mal Esa es la idea que estaba Oh, shit Oh, shit ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? No, no, no Güey, no se vale, wey Te voy a agarrar un palo, wey No, no, no Oh, shit Corre, wey Corre, corre No mames Güey, como me encerré así De pulseras, wey No le va a partir su madre No crean Nomás lo estoy dejando Que se crezca tantito He, 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 he Ya sé, wey No como No mames Ah, muy chingón Ah, shit Ah, shit Ah, me cutie yo, eh No te queso con él Tampi nada Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, yeah Todo está bien Todo está bien Todo está bien Todo bien Uy ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, wey? Vente para acá, wey Aquí están los golpes No, que muy sabroso No, pues ya le dio cuco el vato No me va a hacer de sorpresa el, wey ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te voy a empinar Wey, me voy a encerrar, wey, otra vez Wey, me voy a poner en la madriza Wey, no seas de quejito Leon Leon Ay, wey ¿Qué madrazo me puso, wey? Eso fue trampa, wey Eso fue chapuza, wey El vato me Me tiró un golpe de traición, wey Me dijo, compadrito, ayúdame Y ya me doy Y me tiró un golpe Es como cuando Los vatos te ponen la mano así Para chocar antes de que empiece la pelea Y te tiró un golpe sucio Eso no se hace, wey No, 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 ni madre Ya no me va a hacer la misma, wey Ya estuvo bueno Oh, shit Oh, shit, oh, shit, oh, shit Ya, parla tu pedo, wey Ya, 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 mucho, mucho De que te he discapacitado No me pegues Ah, sí, sí ¿Cómo no? Wey, se me acaban las balas, wey A ver qué hago Pistola, pistola, sí Pistola forever Wey Wey Wey, se me va a perder, wey Me va a atacar por la espalda Otra vez No pares No pares No pares No pares Oh, yeah Wey, voy a correr en círculos, wey ¿Qué otra puedo hacer? Corre, wey Corre, corre No te pendejes Dele, wey Dijo, hay mis hijos ¿Qué digo? Bueno, no Jejeje Está en pinare, wey No te pongas picudo tampoco Oh, yeah Wey ¿Cómo lo mato, wey? No, no No tengo un plan Mi plan es correr y dispararle Nada más ¿Qué otra cosa hay aquí, wey? Nada útil, wey Ya le di en su madre, sí Base de puro golpe Nunca doy de mí mismo Güey, la otra vez que peleo con él, wey No sé cómo lo estoy matando Esa base de suerte, me imagino Nah, base de De habilidad De destreza Sí, eso es Habilidad de destreza La habilidad de destreza De no rendirme, creo yo, wey Aunque entré en pánico, wey Me metió un golpe a traición, wey Muy cobarde de su parte Eso sí Pero sí, así se mata a Birkin No se mata Sí se derrota la primera vez Que peleas con él A base de Creo yo, wey De pegarle en la cara Y luego en el ojo O en el ojo nada más Pero, o sea Siempre pegarle en el ojo Y enfrentarte así Con él sin miedo, wey Como en todo En la vida Y en la cancha Hierba, sí, hierba O recibe menos daño Que en otras ocasiones Pero igual Se aprecia Las hierbas Se agradece Oh yeah Ah, se pone instinto, wey Estoy jugando ya ¿Qué pasa? Ok, wey Que guardo, wey Creo que en esto estoy bien, wey Ya, estoy bien ¿Para qué quiero tanto? Uy, ¿dónde voy, wey? No chingues, ya estoy acá Ah, shit, no Ah, crap Ok, ah ¿Dónde está la puerta, wey? ¿A dónde tengo que ir? Sí, ah Yo ya me voy, wey Ya, mucho gusto verlos Ya me hablan, me tengo que ir Fuck, está cerrada Shit Llamar a mi mamá Ya tengo que ir a cenar Gusto en conocerlos Les agradezco la gentilenza de De que me atiendan ahorita Estas horas de la noche Pero ya me voy Ya sé pronto la salida Shit, no tengo la tarjeta Tengo que ira Incas ¡No me abrió! ¡Hey! ¿Quién es ese? Quédense. Llegué. F.P.I. Sorry. Thank you. This... Surprised you made it this time. F.P.I., huh? What's going on here? Sorry. That information is classified. Where you going? Do yourself a favor. Stop asking questions and get the hell out of here. Hey! I'm not done talking to you. Eira! Siempre me haces tu ira, wey. ¿Qué pedo? No. No, pues que le eche ganas, wey. Ahí que... Que le rumbe. Tiene que rumbar. Yo tengo que... ¿Qué chingados tengo que hacer, wey? No sé. No estoy jugando a base de puro instinto. Excuse me. Hola, hija. Y... Uy... ¿Por qué? ¿Por qué la metían a la cárcel, wey? ¿Qué haría? Se puso peda y... Ocasionó disturbios en un bar. Disturbios. Disturbios. Tú estás aquí por... Por estar muerto. Sí. Ese fue tu crimen. Tú estás aquí por ser invisible. Tú estás aquí por ser... Ah, por ser un homeless. Ser una persona agente sin casa. Ay, güey. Pero estás aquí por pelionero. Déjate tu pedo, güey. Tan pinar. Tú estás aquí por... Estar en estado de debilidad... Con tu cómplice. Y disturbios. Eso imagino, güey. Eso imagino que por qué pasó. No, porque se van a abrir todas. Ah, pues ábrelas. Nomás son que hay bien poquitos. No hay luz. Tú estás aquí por... Ah... ¿Por qué estar en la cárcel de este güey? Ah... Por orinar en la vía pública. ¿Sí, güey? ¿Sí, güey? No me creí. Un real human. Ven. Sí, güey. Original y todo. ¿Llego? ¿Estamos los últimos vivos? No. No, no. Un poco de nosotros. Ah, eso es buena noticia, creo. Sí. Sí. Y, of course, Irons sentí. Irons. ¿Appuense, Chief Irons? ¿Es él aún aquí? No, no. 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 No. No, no. No, no. la misma cosa es que se va a hacer hey, voy a hacer un acuerdo voy a la caja y te daré esto no hay otra forma de salir de ese parque crez en mí perdón, no puedo hacer eso tengo que hablar con el jefe primero mirad, somos dos presionadores en esta estación así que si nos jugamos bien y nos ayudamos a salir mierda, está llegando ¿qué? ¿qué está ocurriendo? no seas una mierda necesitas esto me salga de aquí ¿quién es eso? me salga de aquí es solo yo así que puedes poner eso no sé lo que sucedió solo... lo que sucedió tan rápido lo que sucedió te dije que te salga de aquí no quieres terminar con Ben ¿no? ¿te conocías? me salga de aquí está me salgo No sé tu nombre. Soy Leon Kennedy. Find a way out, Leon. Before it's too late. And we'll talk. Name's Ada. Hmm. Well, I guess the deal's on. Jaja. Che Leon. Ay, wey. Se ocupan las cajitas esas, no las tengo. Ok, herramienta. ¿Para qué sirve? No sé. Sale el generador. La torre de reloj. Ok, ya está. Ya tengo una meta. No seas un mamón, Leon. No seas un mamón, Leon. Pero sí, wey. O sea. Ah, me tengo que pasar por el asesoramiento lleno de perros. Ok. Ok. Voy a abrir la puerta, wey. Agarro la llave. Porque la última vez que jugué el juego. Jugué el juego, ok. La última vez que jugué. No abrí esta puerta, creo. Y si la abrí, la abrí después y no agarré las cosas que había aquí. Aquí había una hierba. O algo. ¿Qué había aquí, wey? Había algo. Una hierba, sí. Una hierba verde. Ok, aquella puerta está abierta. Ok, ok. Esta está cerrada porque está en rojo. Empecen con sus pinches perros, wey. Van a pinar. Ah, joder, wey. Sí, sí, ya estoy. Mucho gusto. Ok, ¿qué hace la hierba azul, wey? Eliminar toxinas del cuerpo. Ok. No estoy toxineado. Toxineado. Es una tocino. No tengo toxinas en el cuerpo ahorita, wey. Creo yo. ¿Sabes qué, wey? Bájale a tu pedo ya. Pinar. No, no, tampoco, wey. Tampoco voy a esperar a que se salga. Oye. A lampinar. Así, indefenso. Ni tan indefenso porque me quiere morder. Ah, te lo sigo. Eh, no te muevas, wey. No, ya estuvo bueno, wey, ya. Wey, ¿las matas así, wey? O esperas a que se salgan y te persigan. Según yo, lo mejor es matarlas así. ¿Le vas pasando a las mate, wey? Me estaban persiguiendo por todos lados. No. Y no soy yo el que los mató, wey. Fue la cheve, wey. La cheve los mató, wey. Que no, yo soy inocente. Yo no lo haría. ¿Fue Patricia? Sí, como dice el momo ese. Ni la entiendo, wey. Nomás porque lo he visto. Oh, yeah. Mira. Ojalá se pueda cerrar, wey. Porque si hay algo que no me gusta, wey. Ah, mira. ¿Qué hay acá, wey? Ok, Justin Hanson. El vato se robó algo, wey. Tiene algo que tengo que quitarle, wey. ¿Dónde está, wey? Está en la... Ah, pues gracias, wey. No me sé en dónde está. Ok. Se dijo dónde estaba. Está en el... Fuck. No, no dice. No alcanzaré los nombres, wey. Todos se miran igual, wey. Tú no empieces, wey. No empieces. Te maté. Fuck, no tengo el cuchillo. ¿Tengo el cuchillo? No, no tengo. Tengo una granada, wey. ¿Para qué sirve? Pues no más. Ok, wey. Están todos muertos, wey. O sea que... Si las abro todas, wey. Va a ser un desmadre. O sea, tengo que buscar el que diga... David... ¿Cómo se llama el wey? Justin Hanson. Y todos los nombres se miran iguales, wey. O sea, no hay... Así que diga... ¿Yo por qué hago le quiero decir David? No hay un nombre que diga... Eh, Justin, aquí. ¿Tú tienes balas? Este juego no te da balas. Este wey me asustó. Manches. Es lo malo de jugar con audífonos. O sea, te... Te olvidas de todo, de todo y... De repente alguien se te pone así al lado. Y te asusta. Es... Ah. No, no, no. Wey, o sea... Shit. No puedo abrir ninguna. Creo. Ah, crap. No. O sea, tengo que adivinar dónde está David. Shit. Ni modo. Una por una tengo que abrirla. Acabarla de fregar. ¿Tú eres David, wey? No eres David, tú. No, da madre David. Justin. Amigo, ¿tú eres Justin? Oh, yeah. Ya, ya. Cierro. Oye, agárralos. Ah, joder. Se pusieron de acuerdo a los dos. Ah, qué... Mira qué cosas. No tengo la escopeta. Me lleva la fregada. Justin. Muérete. Otra vez. ¡Pum! Dame la chompa, wey. Wey, muérete. Puta madre. Che caca, wey. Neta. Vale la pena abrirla, wey. No creo, wey. Realmente vale la pena abrirla. Sí, a huevo. Esto es para qué chingos vine. Entonces, ¿para qué vine? No hay nadie. No hay nadie. No, no, no. No, no, tú quédate ahí. No hay pedo. No hay nadie. No hay nadie. No, no, no. Ok. Muy bien, todo muy bien, todo muy bien. Ah, mira una granada. Hola hijo. No hay nada. Ah, ¿verdad? Ah, vuelvo a dormir buen hombre. Usted duerma, se no hay pedo. Yo ya nomás vine a agarrar una granada. No hay nadie. Güey, pero ¿por qué no me van a granar chida, güey? Me van a granar más pedorra que hay ¡Ah, joder! Guácala, güey ¿Les cuesta? Ok, aparte de cucarachas, ¿qué más había ahí, güey? Ya me quedé con la duda Nada Ok ¿Qué fue? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Aparte de la vieja muerta, güey, ¿qué más hay, güey? ¿Tiene algo? No tiene nada, güey Fuck O sea, nomás era por joder Está mal, güey Déjalo cierro porque nunca sabes cuándo vas a tener que entrar corriendo a un cuarto, güey Lo último que quiero es toparme con algo y... Que me atrapen Atorarme Que me atoren Que feo se escuchó eso Ah, no, pues... Que chido, güey Oh Oh No 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 Eso no se hace No Eso no se hace Alejaos Ya te vi Ah, no, es sumo Es la cámara que está jugando con mis... Sentimientos ¿Qué hay aquí, güey? ¿Hierva? Digo, hierva polvo Es la cheve, güey Si me pongo en esta orilla, güey No me van a poder rodear, güey Si me pongo en esta orilla, güey Esquina Orilla Rincón No me voy a poder escorrer a ningún lado, güey Lo voy a tener que enfrentar así De frente Dispararles Pero va a tener la ventaja de Tener más tiempo de apuntar Porque lo estoy esperando ¿Qué es esto, güey? A huevo, sí ¿Qué es, güey? Oh, la pieza que se ocupa Es un... Cubo conductor Oh, yeah Bueno, aquí hay uno, güey Y falta uno en la torre del reloj No empieces, güey Te va a empinar Che perro Te va a soltar un balazo, güey Se pone... Se pone... Roñoso Ah, shit Ok, este juego me lo sé Asusta a este, güey Está mal, güey No se pongan atrás de uno Asustan Ok No sé ni cómo le hice, güey Oh, yeah Déjate venir, güey Déjate venir Oh, no No vas Muerte 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 Hijo de tu perra madre Literalmente Está correcto No campanita, no Si me vas a una perra Su perra madre Es correcto Es una... Es una descripción correcta Ya me voy, güey Ya me tengo que ir No, no, no No, no, no Ok Se asoma la por un balazo, güey Miedoso Eso me gustaba Para que estés afuera Esperándome Cobarde Es una bajeza Lo que está haciendo, güey Ahorita que me acordé, güey Qué mal pedo lo de Mario Castillejos, güey Chingado, güey Ya se nos fue Don Robert, güey Y ahora se nos da Mario Castillejos, güey Qué mal pedo En serio Los Celso Piña, güey Es lo que más me caló, güey Chingado No somos nada Güey, no te muevas Esos son... No, pues oye Vijo tu perra madre Mejor le corro, ¿no? No, no tengo tiempo, güey Bueno, sí tengo tiempo Pero no tengo balas Ah, shit No se abre la puerta Oh, shit Ah, crap Hola, hijo Güey Se escuchan un chingo de perros No, ah Ahí nos vemos Otro día con mucho gusto No, no, no Güey, ¿en qué pedo me metí? Yo bien confiado Ok, falta uno ahí arriba Shit Ni pedo O sea ¿Qué se le va a hacer? No se van todavía, güey No se van todavía, güey Shit Me están esperando, güey No, hijo de tu perra madre No, hijo de tu perra madre Asómate, güey No es trampa, no es trampa ¿Es su culpa? ¿Para qué se acercan? Nah, pues que montoneros, güey O sea Hijo de tu... Leon, dispara, güey Ok, uno muerto Hijo de tu... Ok, güey Si no me curo, güey Me voy a matar Hijos de su perra madre, güey Neta ¿Ya estuvo bueno o no? Mira, güey No tiran nada, güey Pinches perros, güey Neta ¿Dónde se supone que tenía que ir? Wey, se abrió una puerta, güey Pero pues, ¿cuál fue? No, está cerrada Sigue cerrada No tengo la llave Swat Güey, por no chingado Supone que tengo que regresarme ahora No es por allá Creo No me voy a poder regresar por alcantarilla ¿Cómo? Chingan En serio ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Supone que esa puerta Tenía que haberse abierto, güey Oh, fue esta Creo ¿Qué cosas? Yo bien cagado ya De coraje, no de miedo Vaya Milagro ¿Hasta quedan algo? Dos balitas Mejor no me den nada, güey En serio Ok, balas de pistola Muy bien, muy bien Muy bien porque me gasté un chorro Esos pinches perros mugrosos Balas para la Mag Para Magnum Creo Ok Este no lo ocupo Esta es el único que tengo Para protegerme Este no lo ocupo Este no lo ocupo Esta creo que la voy a ocupar después Volverá Ok Ok Si tuviera otra No, no tengo, güey Ah, joder, joder ¿Hago balas de escopeta Agua, guau, me duele de pistola Creo que es escopeta, güey Ah, bien poquitas Mal pedo Ok Ok, ¿se pueden meter por aquí? Si, se van a meter por ahí Shit Se van a meter todos por ahí Me lleva La fregada ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya Estoy chingando Ya Deja de molestar Por favor Hey, ¿tú? ¿Quién eres? ¿De dónde saliste? ¿Tú qué onda? Ok Oh, ya Son mamadas, güey Tres disparos Ni siquiera se hizo tantito Para atrás Ni siquiera se hizo tantito Para atrás, güey Esas ya son Mamadas Ya no Se está haciendo un crimson head ¿O qué, güey? ¿O por qué tanto uso? No, pero se me acaban las cosas Con que voy a defenderme, güey Ah, me devuelvo No quería, güey Pero pues Tengo que tener algo con que defenderme Si me agarran ¿Por qué se hace para atrás con cada golpe, güey? El otro, güey El otro, güey Nunca se hizo para atrás Ya, güey Esto está la madre, güey De que estén sobreviviendo Cada rato No quiero, güey Pero Creo que es necesario, güey No realmente, pero Llegas a un punto En que tienes que Poner un límite, güey Lo malo de que las balas de escopeta Se me están acabando bien rápido O sea, así como las recibo Si me las estoy acabando Y eso está mal ¿Dónde se ocupaba la manivela esa, güey? En la parte de arriba Y acá también ¿Cuál es la de trébol? Una de dos, güey Se ocupaba una llave Ah, shit No, no, no Ah, no Ahorita vengo Shit, shit Ni modo, vato Hay que arriesgarnos Pero entrando despacito Suavecito Sí, calmado ¿Para qué tanta violencia? ¿Por qué con tantos huevos? ¿Sabes qué, güey? ¿Y si checo el mapa? Ok, la de trébol No, no la hay Ah, no No es ahí No es ahí Güey, pues aquí no está, güey ¿Dónde se ocupaba, güey? Entonces No, pues hay que se quede, ¿no? No, pero aquí no es, güey Entonces Tengo que ir por la pólvora, güey Ya Hijo de tu Quédate afuera Ahora no No es que sea muy así, ¿verdad? Pero Pero qué necesidad, güey De De estar así Esperando a que se levanten, güey Cuando un escopetazo Resolve el problema Y ni siquiera sabía eso, güey Simplemente me ganó el coraje Que me están mordiendo Que me estén Oh, shit Oh, shit, oh, shit Ok Cajita misteriosa ¿Qué tiene, güey? Oh, shit Oh, shit Oh, yeah Ok Véngase, compadre Uno A dormir Vamos a leer ¿Dónde está, güey? ¡Ya se está haciéndose, güey! No quiere salir, te la pones los balazos. No, no, no. ¡Uy! No, no, no. Ah, ¿qué dijiste? Ya me pescaste. No, tampoco. A huevo, valió la pena el riesgo. Ok, ese murito de racún ya lo rompí. Ok. ¿Y a qué viene para acá, güey? Agarró una misa y la hierba roja. Ah, pues así sí. ¿Dónde está la perrera, güey? Agh. Güey, está yendo sabroso ya, güey. Ni que se me atravesen, pero que los voy a empinar. ¡Eheh! Olé. ¿Dónde estás, dónde estás? ¡Dime dónde estás ahora, estúpido! Güey, come que hagan los perros aquí, güey, neta Ok, ¿quién fue? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién se avienta? Lector de tarjetas, ok, ok, ok No, vato, ya es el colmo, ya Tampoco te vas a dejar Ya fue mucho abuso, mucho bullying